What you, what you want, what you, what you want No, es impresionante, tú Oye, hay una reflexión delante, ¿eh? En el minimap se ve ¿Dónde? Aquí, ¿no? Ah, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es? No sé, parece como un... no sé de quién es eso, ¿eh? Igual es de alguien What, es un tronco, mira, es de alguien Es de Brechita fijo, vamos a cotillear Es un tronco de... de... de fuego, ahí Ten cuidado que como sea de Perchita Perchita es muy propenso a poner trampas El hijoputa, ¿eh? Vale Hola, buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hombre, ¿a quién tenemos aquí? ¡Qué viste este Juan! Hola, amigos ¿Cómo están? Ah, sí, ah, está activado el PVP, no sabía Sí, pero tranquilo, Juan Con esto ya estás a salvo, no te preocupes, bro ¿Les gusta mi casa? Es la casa de Shrek Es mi pantano, bienvenido Sí, la verdad que muy bonito, muy bonito Lo vi de lejos, pensé que era de perchas, tío Tío, guapo ¿Qué tal, Juan? Te veo bien, pensé que vivías con Thorman No se puede hacer ring en esta campana No, sí se puede hacer ring, mira Listo, ring for sex, perfecto Tienes que darle en el lado, clic derecho Miren, ahí adentro tengo al burro, les abriría Pero pues están mis cosas y aún no les tengo la suficiente confianza Juan, ¿tú crees que yo con esta carita te iba a robar? Con esta carita que tengo, te iba a robar, Juan Bueno, pues ya que tienes esa hermosa carita Yo creo que ustedes igual me pueden hacer un papo Uy, ¿eso? Juan, escúchame, ¿quién tiene más que perder? Tú o nosotros, que te quedan dos vidas y a nosotros tres de tres Y vamos full encantamientos y con la espada achetada ¿Tú crees que fracasaría? ¿Y cuánta gente hay en tu tribu? Cinco Ocho ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eh, Noni, Des, Stratus, Nexus y yo Yo en sprint Oye, pues está bien, eh Sprint está con ustedes Es el doce Es aliado, es aliado Oye, ¿no tendrán por ahí a la mano un reforzador que me presten un minutito? Claro, claro, llevo yo un reforzador encima No, no, no llevo Yo sí lo llevaría, la verdad No llevo, yo no llevo reforzador Pero muy bonito tu casa, Juan, me he impresionado, eh Desde lejos la he visto y digo, ¿qué es eso, amigo? Es un tronco en llamas, parece una picha de madera Y de casualidad no tienen dos diamantes, ¿verdad? Ni de claro tienen dos diamantes Es la polla de Pinocho, bro Juan vive en el huevo Escucha, la polla de Pinocho de Guillermo del Toro Juan vive debajo En el huevo vive, Juan Un poco, sí parece No lo había notado y ahora creo que es una verga Ahora lo acabas de joder Eso es peor que que te maten, Juan Eso es peor que perder una vida, Juan, eso Después de estas doce horas haciendo una casa, tío Que te digan que es una polla gigante de Pinocho Es todavía peor que que te quiten una vida, bro Tenías que haber abierto ticket para pedir permiso Para hacer formas fálicas en el server, eh, Juan Bueno, vamos a hacer cositas No, no, que va, que va Si acabamos de farmear diamantes Para hacer la armadura Nexus entera Sí Ya me lo ha encantado de todo Soy un tryhard, chaval Sí, eso veo Pues bueno, éxito, eh Te puedo proporcionar diamantes Si me das libros No tengo ningún libro Pero tengo algo muy chido que darte ¿Pero qué? Tengo Espero que no sea un beso No, mira, mira, mira Tengo Tengo dos de roca Tengo nueve de iron ¡Guau! Cuatro de algas secas No me digas que te estás alimentando a base de algas, puto triste Es que no, de hecho, si me quieres dejar comida también te lo agradezco Pero tú estás, pero tú estás Joder, ha invertido todo su tiempo en hacer esto Y en perder una vida Bueno, Juan De verdad, en serio Me has decepcionado con tu muerte, ¿eh? ¿Por? Llevas dos ediciones de Tortilla LAN Y todavía no sabes cómo funciona el Infernal Mobs, cabrón Yo ese nunca lo había visto en mi puta vida ¿Pero cómo que no? No, ese bicho yo nunca lo había visto Es que le salen partículitas ¿Cómo que no? O sea, sí sé que existen esos Pero yo no había visto nunca ese ¿Sabes? Escúchame, escúchame, mira a Zorman en el chat Vale, pero trae cuero No, no, lo de arriba, lo de arriba ¿Quién me ha robado las vacas? No, pobrecito Escúchame No, no, no Cuando pasamos por allí Vimos a... Vimos al Chocas Le he matado a todas las vacas, el cabrón Dijo él ¡Esto es vaca de mierda! ¡Te meto una hostia! Te sale bien, ¿eh? ¡Qué cabrón! Bueno, Juan Espero que encuentres a Fiona Nos vamos a cazar vacas por ahí Ten cuidado, que te viene un zombie por detrás, Juan Sí, gracias Venga, chao Nos vemos, cuídese Escúchame Voy a guardarme el waypoint de la casa de este imbécil Y cuando no estés, venimos a... ¡Estoy escuchando, puto tarado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijo de perra! ¿Lo has hecho aposta, verdad? Claro, pero a ver Esa puta mierda Si no tienes ni mierda en las tripas Tienes un testículo De madera Gracias.